Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Pues bien, ahora si Fernando, iniciamos la entrevista con el general Víctor Zanabria, Director Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Por supuesto, vamos a hablar con él sobre lo que podría ocurrir esta semana Cuando ya hay información de la llegada de delegaciones desde el sur y norte Para participar de esta marcha programada para el 19 de julio Organizaciones populares del sur, andino, que han advertido que Bueno, algunas no van a poder viajar por falta de fondos Pero habrá movilizaciones en sus propias regiones también Buenos días, muchísimas gracias general por acompañarnos Muchísimas gracias por la invitación Es importante que la población sepa del trabajo que está desarrollando la Policía Nacional en varios aspectos Primero en la capacitación de nuestros 24.000 efectivos que van a estar a cargo de las labores de orden y seguridad En las diferentes ciudades del país, de los cuales 8.000 van a estar destacados aquí en Arequipa Y también hemos desplazado personal a Arequipa, Madre de Dios, Puno y Cusco Con la finalidad de garantizar el orden y la tranquilidad Nosotros estamos convencidos de que el derecho a manifestarse públicamente Y hacer ejercicio a la libertad de expresión Está en nuestra constitución y merece las garantías Pero también está la posición de la Policía Nacional de garantizar el derecho de todos y todas Para que el libre tránsito y la convivencia pacífica Permitan que nuestra población realice sus actividades económicas, sociales y culturales Que tienen planificadas para ese día ¿La Policía tiene información sobre la cantidad de personas que participaran aproximadamente en estas manifestaciones? Bien, como le comentaba antes de iniciar Este es como un clásico en el cual se espera algo multitudinario Pero la población ya ha expresado que no tiene la intención de participar en hechos violentos ¿Qué población? La población de Lima, sobre todo nuestros 10 millones de habitantes A través de sus organizaciones sindicales y gremiales en los mercados En los que se dedican al transporte público No van a participar de ningún paro Esto evidencia de que el desacuerdo con estos planteamientos violentos de algunas personas Van a minimizar la cantidad de manifestantes Que posiblemente pueda llegar a 3.000, 4.000 personas Con todo el derecho a manifestarse Le daremos las facilidades para que hagan el ejercicio de la libertad de expresión en Reunión Pacífica Acompañaremos su desplazamiento de acuerdo a las coordinaciones que hagamos con los líderes Porque hasta ahora no hay un requerimiento formal de un espacio al cual ubicarse o desplazarse General Zanabria, normalmente en una manifestación hay que coordinar Es decir, quienes promueven este acto social De masas eventualmente Usted habla de 3.000 personas Coordinar con la policía para saber lugares y horarios En este caso sabemos que hay un comando nacional unitario Es que han tomado contacto con la policía nacional Para dar explicaciones a qué horas comienza la marcha Porque paro pretenden hacer algunos Ya vemos que hay muchos sectores sociales y sindicales que no quieren plegarse a él Pero manifestación habrá eventualmente Queremos saber a qué horas Entre otras cosas esto tiene una función práctica Que la gente sepa y evite eventualmente ir A qué horas va a comenzar y en qué partes de la ciudad Nosotros hemos tratado de establecer cuáles son las actividades para ese día Lo que se ha captado por las redes sociales Y la información de inteligencia que ha podido obtener por otros medios Indica que las reuniones serían en el centro de Lima a partir de las 15 horas Esto coincide con otras actividades que ya se han dado Y esperemos una movilización a partir de las 17 horas En lo que es la parte de la avenida Alfonso Ugarte Colón, Héroes Navales, Grau y Abancay Esperemos el dispositivo que nosotros estamos estableciendo Con estos 8 mil efectivos Garantice la libre circulación Porque si ustedes pueden apreciar No hemos considerado al personal de tránsito Para estas actividades Para también poder asegurar Los cortes y desvíos pertinentes Que faciliten la circulación Aunque ya sabemos que Lima Por la estructura y la configuración urbana Es un caos cuando una marcha ocupa más de 10 o 12 cuadras Y los cortes y desvíos Problematizan la circulación Más aún que entre las 18 y las 20 horas Las personas que normalmente están trabajando Regresan a sus viviendas Y esto pues genera una incomodidad en la población General, permítanos un minuto por favor Dar a conocer información de último minuto Son las 9 con 12 de la mañana Tenemos aquí el documento del fiscal provincial Del equipo especial de fiscales contra la corrupción Freddy Cristian Niño Torres Del equipo 3 Ahí está el documento En el que se solicita el petitorio formal De 36 meses de prisión preventiva Contra Sara Angélica Goray Chong Jorge Mauricio Fernandini Arbulú Luis Mesones Sodar Pedro Garia Arroyo Marquina Y Roger Lisandro Gavidia Johansson Esto por la presunta comisión del delito Contra la administración pública Colusión agravada y otros Este es el documento entonces Que ya ha sido recibido por la Corte Superior El documento que confirma Que se ha formalizado La solicitud de prisión preventiva Contra los implicados en este caso Por 36 meses Muy bien, confirmación entonces establecida Y bien explicada Mávila Retomamos nuestra conversación con el General Sanabria Y yo quería preguntarle Respecto de las manifestaciones Que hubo a principios de año En qué ha mejorado la tecnología De la que disponemos en la ciudad La Policía Nacional Así como la Municipalidad Metropolitana Nosotros tenemos la Central de Emergencia 105 Que agrupa las casi 3.000 cámaras Que tienen los gobiernos locales Es importante señalar Que la Municipalidad Provincial de Lima Ha implementado dos salas Con tecnología de punta En el sistema de monitoreo de cámaras De videovigilancia Estas permiten no solamente La identificación facial Sino la corporal Y esto es una herramienta técnica Que permite individualizar Aquellas personas que realizan actos violentos Para proceder a su detención Y es un elemento de convicción decisivo Para que el Ministerio Público Pueda solicitar la detención de estas personas Esperemos con el trabajo articulado Que estamos haciendo No solamente con los municipios Sino que también en nuestra Central de Videovigilancia Se encuentran personal del Ministerio Público Y de la Defensoría del Pueblo Que ellos también en línea Están viendo las actividades Y permiten iniciar la cadena custodia De estos videos Para poder sustentarlas posteriormente Ante el juez de la investigación preparatoria El ministro del Interior Vicente Romero Ha dicho que habrá cero tolerancia Ante cualquier acto de violencia Ha dicho Se ha previsto Las precisiones y disposiciones A la policía Para que dé cumplimiento a la ley Y haga el uso de la fuerza ¿Cómo se procederá En la práctica Cuando Si es que se presentara Alguna situación de esta naturaleza? Nosotros tenemos El decreto legislativo 1186 Y el decreto supremo 012 Que reglamenta la ley Del uso de la fuerza Por la Policía Nacional Empieza desde la presencia policial Por eso nuestros 8 mil efectivos Que van a estar desplegados Vamos a tener verbalización Como indicaron Para controlar Negociar la zona de recorrido Establecer Los corredores humanitarios Para las evacuaciones Que tengamos que realizar Luego el control de contacto Que se va a hacer Con vallas y rejas Que van a aislar Las zonas Donde el Tribunal Constitucional Ha dispuesto Que no pueden haber marchas Como el Palacio de Gobierno Y el Congreso Y luego tenemos Los medios no letales Estos van desde El agua Que tenemos Nuestros vehículos Propulsores de agua Tenemos dos operativos Nuestro material Destruendo Que sonido Dependiendo Si esto Tiene algún Viso de violencia Que Naciones Unidas Lo especifica De tres formas Agresión a las personas Daños a la propiedad Y el bloqueo Temporalmente De una vía Necesaria Para una comunidad Entonces estamos hablando De un bloqueo Que va más allá De un tiempo De desplazarse No es que yo A la vereda Bancaima Va desplazando una hora No que se bloquee Dos, tres, cuatro horas Entonces eso Naciones Unidas Considera que es violencia Y amerita El uso de la fuerza Y ahí nosotros Llegaríamos ya A los elementos No tales como El material agrimógeno Y en caso de que haya Agresión al personal policial El uso de puestas de goma De acuerdo General, muchas gracias Por sus explicaciones Tomamos nota Que violencia Quiere decir en este caso Tres cosas diferentes Agresión contra personas Destrucción de la propiedad Y bloqueo de vías Y carreteras Tomamos nota de esa General Lo dejamos Porque sabemos Que será una semana Muy ocupada para usted Gracias por haberse Tomado la molestia De estar acá con nosotros Y darnos explicaciones Sobre la actitud Con la que la policía Naborda esta semana En la perspectiva De lo que pueda suceder El miércoles 19 En nuestra capital Muchas gracias Y muy buenos días Gracias General Muchísimas gracias Solamente invocar A la población Que haga sus actividades Y confíe en la Policía Nacional de Perú Que está tomando Todas las medidas Para asegurar La confianza Y tranquilidad De la ciudadanía Y que estos puedan Realizar sus actividades Con la normalidad Que se merecen Muchas gracias Y muy buenos días Vamos a una pausa Mávila 9 con 17 Hacemos una pausa Y continuamos En ampliación de noticias En RPP La voz de todo el Perú